Quienes infringen el toque de queda a medida gubernamental que limita la libre circulación actualmente por la emergencia sanitaria debido a la COVID-19 y que en el caso de Cuenca inicia de lunes a viernes a las 21 horas y 19 horas los fines de semana, así y de otras maneras más reaccionan cuando son sancionados por la autoridad. Es el caso de un extranjero que además se opuso al uso de la mascarilla, medida obligatoria para evitar más contagios. Según el teniente de policía David Altamirano, cada uno busca una respuesta con la posibilidad de que lo libere de ser sancionado. Unos ciudadanos aceptan, como usted dice, el incumplimiento al toque de queda y otros se ponen de una manera agresiva intentando increparnos a nosotros como que si fuéramos los causantes de la sanción. Otras personas en cambio indican que han salido un ratito, pero hemos encontrado que realmente están saliendo de sus viviendas a comprar licor. Pese a que las medidas por parte del COE Nacional fueron diferentes en comparación a días anteriores por el feriado del 10 de agosto, Policía Nacional, Agentes Civiles de Tránsito y otras entidades intensificaron los controles en Cuenca, una acción que además busca precautelar la salud de los ciudadanos sabiendo que la pandemia no ha terminado.